... Bienvenido a la Universidad Pablo de Olavide. Déjanos mostrarte una universidad pública, joven y diferente, situada en los términos municipales de Sevilla, Dos Hermanas y Alcalá de Guadaino. Un campus único de 140 hectáreas que recoge la docencia, la investigación y las actividades sociales, culturales y deportivas. La Olavide es una universidad pionera en la implantación del sistema de créditos europeos y en el desarrollo de un nuevo modelo docente adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior. Una universidad con una amplia oferta en grados y dobles grados, que incluyen un segundo idioma, así como en másters y doctorados de máximo nivel y competitividad, gestionados por el Centro de Estudios de Postgrado. Nuestra oferta académica tiene un pilar fundamental en la movilidad nacional e internacional de nuestros estudiantes, que les permite formarse con pleno reconocimiento académico en universidades y empresas de Europa y América. Programas como Erasmus, Atlanticus, Mexicalia, fortalecen el proceso de internacionalización de nuestra universidad. Paralelamente, las fundaciones Universidad Pablo de Olavide gestionan las prácticas en empresas e instituciones públicas y privadas de los estudiantes y titulados, unas prácticas que les ayudan a completar su formación y a tomar contacto con el mundo laboral. Unas prácticas que están avaladas por la alta empleabilidad de nuestros egresados. Para cerrar la oferta académica, la universidad cuenta con el Centro Cultural Olavide en el renacentista Palacio de los Griones, en pleno casco antiguo de Carmona. Un lugar de encuentro para cursos de verano y otras actividades durante el año. Como seminarios, másters, congresos y conferencias de carácter nacional e internacional. La Pablo de Olavide es, además, una institución con gran potencial en investigación y desarrollo tecnológico. No sólo cuenta con grupos de investigación competitivos a nivel nacional e internacional, sino también con centros como el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo y el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa, que han visto la luz gracias a la cofinanciación del CSIC y de la Junta de Andalucía. Nuestra universidad destaca igualmente por la aplicación de las nuevas tecnologías. La biblioteca es un claro ejemplo. Además de ser un lugar de encuentro con más de 10.000 metros cuadrados, en su web podemos encontrar recursos electrónicos de información, renovar los préstamos, realizar reservas... En la UPO hay puntos de conexión a Internet en todo el campus y 100% de cobertura inalámbrica. Pero la apuesta por la tecnología va más allá. Hemos desarrollado un aula virtual para consultas online que facilita el estudio a nuestros estudiantes. Sin embargo, la Olavide no es sólo un lugar para el estudio. Cuenta con una amplia oferta deportiva y cultural, espacios para la convivencia y múltiples servicios como guardería, librería, sucursal bancaria, autoescuela, cafeterías y residencias universitarias. Tanto la Flora Tristán como la José Celestino Mutis ofrecen al estudiante la comodidad de vivir en la universidad o muy cerca de ella. Una universidad concebida como un campus único, respetuoso con el medio ambiente, con amplias zonas verdes y cómodos accesos, carril bici, paradas de metro, tren de cercanías... En definitiva, la UPO es una universidad joven y moderna cuya prioridad es la formación de sus estudiantes como profesionales y como personas. Una universidad pública y diferente. Universidad Pablo de Olavide. La universidad donde empieza tu futuro. Universidad Pablo de Olavide. 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 Gracias.